Vamos a hablar ahora del Serval, el Sorbus Domestica. Es un árbol de procedencia centroeuropea. En nuestro país lo encontramos en zonas ya de montaña. Requiere una cierta humedad y una cierta frescura en el terreno. Es un árbol que coge unas dimensiones muy grandes. Por eso nosotros los insertamos sobre el membrillo, para que no coja una dimensión tan grande y pueda ser más fácil su mantenimiento, la recogida del fruto y demás. Hace un fruto entre manzano y pera. Es un fruto con forma periforme, mucho más pequeño, más o menos de esta medida. Como os he dicho antes, tiene unas necesidades de materia orgánica un poco elevadas y también eso, que siempre esté fresco. Es, como curiosidad, es un árbol que en algunas zonas del Pirineo es un árbol totémico. Esto quiere decir que estaba plantado cerca de la casa y que le daban unas características mágicas de protección para los que habitaban en la casa. Gracias. 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 Gracias.